Con el deseo de llevar la palabra de Dios a su vida, el Ministerio Pentecostal Central de Atlanta presenta su programa Impacto Evangelístico, un impacto de la palabra de Dios a tu vida bajo la conducción del pastor Antonio Mansoco. Bienvenidos. Bueno, desde aquí, antes de que me recuerden de ahí atrás, quisiéramos saludar a nuestros hermanos que nos están pues escuchando y viendo a través del internet para que el Señor los siga bendiciendo y que aquí desde el altar la bendición pueda llegar a sus respectivos hogares, en sus respectivas oficinas, donde quiera que se encuentren y para que desde aquí el Señor le continúe bendiciendo a todos. Y saludamos también antemano los hermanos que están visitando el Facebook de la iglesia y nos están saludando desde Ecuador, de México, de Honduras, de España, en el África y que Dios les continúe bendiciendo, alabado es el Señor. Y de igual manera también a los hermanos que están en Honduras, que desde aquí les envían saludos hermanos porque aquí hay de Honduras, de Guatemala, de México, del Perú. Aleluya, de dónde, del Salvador. Amén. De dónde más se me olvidó. De Chile, aleluya, de Colombia vive Cristo. Dije de Venezuela, de Panamá. ¿Dónde más? No, ya nombré a Perú cuando vi a el más, también es el primero que nombré. Aleluya, aleluya, del Perú vive Cristo en Nazaret. Entonces, amados, vamos a abrir la escritura rápidamente. En Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5 y 6. Vive Cristo en Nazaret. Dice la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará Padre y... Dígalo más fuerte, solo escuché a las mujeres gritando, porque las mujeres tienen problemas con las suegras. Y dijo, por esto el hombre dejará Padre y Madre y se unirá a su... Y los dos serán una sola carne, aleluya. ¿Dice dos o tres? Mi Biblia dice una, no dice dos. Corazón, tenemos tantos problemas. Señores, la gloria. Una sola carne. El versículo 6. Así que no son ya más. Mira el hermano que está a tu lado, que digo que son dos caídas, que la Biblia dice que ya no son más dos. Sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Espíritu Santo, estamos delante de tu presencia, mi Dios, para escuchar de ti. Espíritu Santo, tú conoces los distintos problemas que azotan a tu pueblo y al mundo en general. Y te pedimos, Padre Altísimo, que este altar puedas, mi Dios, ministrar a cada oyente. Los que están aquí, oh Padre Altísimo, en la iglesia. Y las distintas familias que nos están sintonizando, Padre Altísimo, a través del sitio web. Permita que tu Espíritu Santo haga la obra que tú deseas en cada vida. Y reprendo, Padre Altísimo, mi Dios, al engañador, a la serpiente antigua, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus respectivas sillas en esta gloriosa tarde. Ciertamente, amados, trataré de ser breve. Pero trataré de ser, hermano, eficaz. Trataré de ser breve. Pero el rendimiento tiene que producir los frutos que el Señor desea. Vivimos en un tiempo, hermano, donde no sabemos las prioridades. Y muchas veces no entendemos el orden, hermano, de ubicación de cada cosa. La Escritura, hermano, hace mayor énfasis que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero el apóstol Pablo, recomendando y aconsejando, hermano, a la iglesia. Les dice, hermano, que el hombre tiene que saber gobernar su casa. Que el que no sabe gobernar su casa, en ningún momento puede gobernar la iglesia de Cristo. De tal manera que el condicionamiento primero que nos hace la Escritura, Es que nuestra casa esté debidamente ordenada. Y cuando hablamos de orden en la casa, estamos hablando de provisión. Estamos hablando de cuidado. Estamos hablando del amor. Estamos hablando del cuidado. Estamos hablando de la paciencia. Estamos hablando, hermano, de la gran necesidad de bendecir, de cuidar, De llenar nuestro hogar de alegría, de gozo, alabar es el Señor. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces nosotros, si nuestro hogar está desordenadamente, Nada, hermano, que hagamos en la presencia del Señor puede ser bien. De tal manera, por eso, en cuanto a escala, Dios viene primero, Luego la familia y luego viene la iglesia. No podemos, hermano, intentar ordenar la iglesia, Ministrar en la iglesia, cuando todavía no hemos ministrado, En la casa, no podemos hablar paz, hermano, al pueblo, al mundo, Cuando nosotros no tenemos paz en nuestras casas. No podemos hablar amor, cuando en nuestra casa no sabemos lo que es el amor. No sabemos, no podemos hablar, aleluya, del perdón, de la misericordia, De escuchar, de tener paciencia, cuando somos pacientes en nuestra casa. Es muy importante, hermano, que lo reconezcamos. Pero hay algo muy importante que la Escritura, hermano, Hablando, Jesucristo cuando habla aquí, hermano, está tomando referencia de Génesis, Capítulo 1, versículo 27. Y Él aquí en el versículo 4, Él dice, no sabéis o no habéis leído que el que los hizo al principio, Varón y hembra los hizo. Nos hizo como varón y hembra. Pero para que seamos que una sola cosa. Y cuando a la orden a Adán le dice, proteja a la mujer, Ámal, alabar es el Señor. Y lo mismo la orden hacia la mujer es que, que ame también quien, al hombre. Pero tenemos que recordar en el mundo hay múltiples distracciones, Distracciones de todo tipo. Que muchas veces el propósito del enemigo es tratar de interrumpir, Es tratar, hermano, de traer contienda, Es tratar de arruinar los matrimonios. Porque el fundamento de toda sociedad y la humanidad es el matrimonio. Y cuando el matrimonio no tiene fundamento, hermano, Entonces todo lo que pasa en el mundo tiembla. Todo viene a resquebrajarse. Y de tal manera cuando empezamos a mirar la distracción, Damos cuenta que hay una que sobresale. Por eso si quiere ponerle tema, no me gusta poner tema a los mensajes. Pero si quiere ponerle tema a este mensaje, hermano, Es quita a la tercera persona en tu habitación. Usted quiere ponerle tema. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Porque hay momentos como parejas, hermano. Hay momentos enteramente de consagración. Hay momentos que son sagrados entre usted y su pareja. De tal manera que aún sus hijos, hermano, muchas veces, Tienen que apartarse un poco. Porque así lo manda la escritura. ¿Por qué tenemos tantos problemas hoy día? En los matrimonios. Sencillamente porque nos hemos descuidado. Del lugar que cada cónyuge, hermano, ocupa. En la familia, en la pareja. Ahora usted me dirá, pastor. Señor, díganos cuál es la primera distracción. Usted ya sabe cuál es la primera distracción. Antes era el televisor. Antes de que salieran los celulares. Era la persona llamada televisor. Que entraba ahí en el cuarto. Era la tercera persona en esa habitación. Que cuando estaban ahí, lejos de dedicarse el uno al otro a hablar. El que hablaba más en el cuarto, ¿quién era? Es el que hablaba más, ¿verdad? El hombre muy poco hablaba. La mujer tampoco hablaba. Y llegaba un momento que ni este le hablaba al otro. Todos estaban escuchando, ¿quién? Al hombre llamado, ¿cómo? Televisor. Y muchas veces ese televisor, hermano, tomaba múltiples formas. Múltiples carácteres. Muchas veces se presentaba con una mujer. Y el hombre escuchaba a esa mujer que aparecía ahí. Pero esa mujer muchas veces era una serpiente. Y tentaba también a ese hombre. Y el hombre, lejos de estar mirando a su esposa. La mente se estaba llenando de aquella mujer. De ser un televisor. Y otras veces aparecía, hermano. Como hombre. Ese era un televisor en el cuarto. Y hablaba. Y era motivo de contienda. Hasta el hombre, hermano. Le tenía celos al hombre musculoso en la televisión. Porque la mujer decía, oye, qué guapo es. Porque le tenían a ese bandido ahí hablando en la televisión. Y había otro elemento dentro de la televisión. Era el famoso Arleta, ¿verdad? Y si era Messi o Maralona. Aleluya. Y el hombre estaba atento. Y por mucho que la mujer hablaba. El hombre no ponía atención. Porque el cerebro nuestro, hermano. Cuando le fija los ojos en algo. Y la mente le pone atención. Todo el mundo puede caer. Ya no sé, estás ahí. ¿Me estás escuchando, cariño? Ah, ¿qué decías? No escuchaba absolutamente nada. Entonces los matrimonios se enrollaban. Y problemas. Pero Satanás, hermano, Conociendo. Que la televisión no era suficiente. ¿Qué es lo que trajo Dr. Nati? Otra vez después del televisor. Los celulares. Pero antes de traer el iPhone. Estaban los señores Viper. La nueva generación no conocerán los Viper. Pero nosotros, hermano, en el 93. No había celular en el 93, en el 94, en el 95. Teníamos lo que se llamaba como los Viper. Alguien te llamaba y miraba y veía el número. Iba buscando. Entonces estaba en una cabina telefónica y metías 25. Creo que era quien se sentaba aquel entonces. Lo metías y llamabas. Amén. Era la tecnología que había ahí. Porque esa tecnología, hermano, es para bien y para mal. Pero muchas veces se va desarrollando para destruir el núcleo de la familia. La gente salía hasta de su casa, hermano, a medianoche. Para ir a buscar ¿qué? Una cabina telefónica para llamar. Porque muchas veces no todos tenían teléfono en las casas. Amén. Pero luego, hermano, llegó lo que se conoce, hermano. El famoso iPhone. Y el nombre que le dieron, ¿cómo le llamaron? Smartphone. Teléfonos inteligentes. Teléfonos con cerebro. Mi Dios de la gloria. Si el televisor no tenía cerebro. Ahora el iPhone dicen. Smartphone. Son inteligentes. ¿Inteligentes para qué? Para destruirte. Oye. Escúchame bien, hermano. Ustedes están riendo. Pero ponganle atención. Esto es un problema serio en la iglesia. Un problema serio en los matrimonios. Y cuando el iPhone vino, hermano. Mi Dios de la gloria. Señor de la gloria. Y no terminó con el iPhone. Sino que el iPhone se convirtió en una minicomputadora. Lo lleva las 24 horas. Yo tengo una costumbre. Cuando entro a mi cuarto. Pium. Lo apago. O sea, gracias a que los hermanitos que me llamaban siempre a cualquier hora de la noche. Si ya no me escuchan ya. Porque cada vez que llaman. Bájole tuve que te. Estaba apagado. Porque ya estaba en cuarto ya. Su cuarto es un lugar sagrado. Pero cuando usted entra ahí con el iPhone. ¿Qué pasa con ese iPhone? Ustedes saben lo que estoy hablando. Ustedes son parejas. Sean sinceros. ¿Qué pasa? Parecen dos personas que uno viajó al Marte. El otro fue a Venus. ¿Sí o no? Estando y viene una cama. Y cada uno. Yo quiero. Y uno mira. ¿Estoy aquí o no estoy aquí? ¿Diez de la noche? Ah, ve. El Pedro está texteando. ¡Una! ¿Qué están texteando a esta hora? ¿Qué están viendo en el iPhone? ¿Qué están en el Facebook? ¿El mejor iPhone está a tu lado? ¿Es tu esposa? ¿Es tu esposo? ¿El mejor Facebook está a tu lado? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? Quita a esa tercera persona de ese lugar. ¿Qué está destruyendo los matrimonios? Amén. Pero el asunto no termina ahí. Porque el hombre, hermano y la mujer son sentimentales. Y surgen los nervios ahora. Uno espera, ¿verdad? No dice nada. Ahora. Hay momentos que uno dice. Oye, como aquí no sucede. Pues tengo que tomar cartas del asunto. Chup, 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 chup. Las palabras, hermano. La dedicación de dos altuntos en el cuarto. ¿Cómo te fue el día? El diálogo, la comunicación entre las parejas. Se acaba. No hay comunicación. Ya no se hablan. Y pareciera, hermano. Que se casaron con el iPhone. Está orando, hermano. Muchos años por predicar esto, hermano. Porque es un espíritu malo. Porque hoy día, hermano. Usted sabe de la mujer y el hombre. El tiempo que le dedica el iPhone. Dedicarlo a su pareja, hermano. Había problemas de matrimonios. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje que el hombre le dedica al iPhone? ¿De su tiempo? El 80% de su tiempo. Del momento que despierta. Lo que le va a su mano primero es. El teléfono. Tú lo ves conduciendo. Tac, tac. Aún dentro de la iglesia, hermano. El pastor está en el altar. Yo sé todos los que están manejando. Va por aquí. Ya van a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Piensa hasta qué punto, hermano, hemos llegado. Con ese demonio. Que hoy día el hombre, hermano. No tiene tiempo. Y se preguntan. Pero ¿por qué la relación me va mal? ¿Por qué los niños no me escuchan? Si ni hay tiempo, hermano. Para que te sientes con tus hijos a hacer deberes. A escucharlo. O si el daño que hizo el televisor no fue suficiente. Por eso oiría en los iPhone. Los hombres les encantan. Porque el iPhone hoy día es el fruto. Es el canal de mucha pornografía. En el seno de muchos hogares. De muchos matrimonios. De ceremonio. Se apegan tanto a eso. Y lo usan. Y lo usan. Y los matrimonios. Acabados. Destruidos. Pero cuando usted, hermano. Está en su lugar sagrado. Como es el caso. De tu dormitorio. Cuando usted entra ahí, hermano. Ese lugar. No hay lugar para otra cosa. Ese lugar. Ese lugar sagrado para usted. Y su pareja. Facebook. En mi cuarto no. Afuera. Nadie decía amén. Yo sé que se iban a enojar con el pastor. ¡Hombres! ¡Facebook! Afuera. ¡Hermana! Te ordeno que haya tu esposo Facebook. No, 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 no. De este cuarto. Diga, y en más. Vamos a dejar los teléfonos abajo. Déjalos abajo. Bueno. La casa que tiene. Dos plantas. Déjalo en el salón. Pero en el cuarto no pasan. No pasan. Tienes que poner un retén en el cuarto de tu dormitorio. Que se dé cuenta. ¿Teléfono aquí? No, 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 no. Fuera. Si usted hace tal cosa, hermano. Va a saber cómo se enamoran nuevamente. Porque hoy día la mujer llega en la casa. Se ha arreglarlo bien bonita para usted. Y como usted está conectado en su iPhone, en su Facebook, en sus textos. Y ella está esperando que digas buenas palabras. Ni te enteras. Ni sabes que está bien. No la puedes ver. Prefiero. Oye, qué linda estás. Qué preciosa te ves. Estás guapísima. Amén. La mujer no dice. A lo mejor que la mujer son los que más usan el iPhone, ¿verdad? Me estoy dando cuenta. Para todos se dan cuenta. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a ir primero rápidamente al libro de Cantar de Cantares. Dígame, hermana o hermano. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó esas palabras? Ya se escuchó. Cantar de Cantares, capítulo 1. Versículo 9, 10. No se rían. Ahora se están riendo. Porque dicen, pastor, usted tiene razón. Ayer, güey, a los carros de Faraón. Te he comprado, amiga mía. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te trajo un buen regalo? Te están haciendo lo que los americanos llaman buh. De buh en yo. Te están haciendo buh. Versículo 10 dice. A ver, recuerda usted, mujer, ¿cuándo fue la última vez que ese cuarto te estuvo diciendo estas palabras? Hermosas son tus mejillas. Entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Fue la última vez que te lo dijo. Versículo 11. Zarcillos de oro te haremos. Tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio. Minardo dio su olor. Mi perfume, ¿verdad? Hace mucho que no lo regalan. Y el versículo 13. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esta palabra, hermano Carlos? Y el versículo 13. Dice, mi amado, es para mí un manojito de mirra. Dice que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Edgadí. Es para mí, mi amado. Y mujer, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste estas palabras de tu esposo? Ahí en ese cuarto, hermano, que diga. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. ¡Epa! ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esto, hermana? ¿Cuándo fue la última vez, iglesia? Yo no estoy leyendo un magazine de Hollywood. Estoy leyendo las escrituras. Pero hoy día, hermano, tenemos iPhone. Tenemos televisión en nuestros cuartos. Y escuchamos más a esta gente. En vez de escuchar a nuestras parejas. ¿Está bajando esto bien? Estoy leyendo las escrituras. Para que ustedes, para que él no diga. ¡Oh! Para tú trajo un libro que estuvo leyendo ahí. No era la Biblia. Es la Biblia. Y ahora. Hermano, Eric, ¿cuándo fue la última vez que escuchó? He aquí que tú eres hermoso. Amado mío. Y dulce, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Todos están para todos. ¿Sabe por qué no está sucediendo? Por la tercera persona que anda en su cuarto. Por el iPhone y el televisor. ¿Por qué no está sucediendo? Me gusta siempre predicado testimonio, hermano. Era un hombre soltero, hermano. Pastor soltero. Hasta 29 años era soltero. Soltero. Me gusta preparar. En mi casa pues tenía. Un televisor en el salón. Hasta un televisor tenía en el baño cuando me afeitaba y iba a bañar. Otro televisor en el cuarto. Tenía creo que como cuatro televisor en la casa cuando me casaba. Y cuando nos casamos. Nos dimos cuenta rápidamente. Después de la luna de miel, todo estaba pero lindísimo, hermano. Pero cuando llegamos a la casa. Nos dimos cuenta que había una tercera persona en nuestro cuarto siempre. Que le ponía más atención. Ella la encantaba a las olimpiadas. Y una vez que la olimpiada, no sé si fue, no sé si fue la olimpiada de Grecia, no sé cuál. Ella fue. Y esa olimpiada se veía aquí en la madrugada, hermano. Era a las dos. Y ella veía y resulta que como era, había una atleta ahí. Los que son amigos, los que nos conocen mucho tiempo, la conocen. Una atleta que estaba fuerte compitiendo. Y la atleta pues nos llamó. Mira, no se olviden que compito a tal hora. Y tengo la entrevista en NBC. Me van a entrevistar a tal hora en NBC. Pendiente, estuvimos viendo toda la olimpiada. Dios mío, la glorieta olimpiada. Y había otros temas que a mí me encantaba, hermano. Y ya no los quería. La televisión empezaba, hermano, como quien dice. Yo quería ver esto y ella quería ver esto. Y el hombre está. Hasta un día decimos, oye. Esta caja aquí hay un problema. En este cuarto. Este cuarto, ahora solamente dos personas van a entrar aquí. Y dos personas van a hablar en este lugar. Tú y yo. Quitamos aquel televisor. Lo bajamos en la escalera abajo. Y no solamente bajamos, buscamos a alguien y lo regalamos a alguien. Venga, ¿quién es el televisor? Llévaselo. Lo echamos fuera. Porque muchas veces la Biblia, hermano. Nos está enseñando en Génesis que Abraham. Tuvo que echar a Ismael. Y a Sarai de la tienda, de la carpa. Porque eran que una distracción. Ya me está escuchando. Mientras estuvieran ahí. Iba a ver qué. Problemas. Yo no estoy diciendo que deje el iPhone. Porque hay los que son especialistas. Malinterpretar lo que está diciendo el pastor. Yo lo que estoy diciendo. Que el iPhone no usurpe el lugar que le corresponde a tu esposa o a tu esposo. Ninguno está conmigo. Y todos me miran, pero muy mal. No puede. No puede, hermano. Repito. Tu esposa es más que el iPhone. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Tiempo para todo. Pero el dormitorio, la habitación es para quién. Para dedicarse a quién. Si ustedes no lo pueden contestar, entonces tenemos problemas serios. Es para la pareja. Es para su cónyuge. Amén. No hay lugar para el iPhone. No hay lugar para el televisor. Porque si usted le expone a su esposo a esto. Ten por seguro que estás corrompiendo su mente. Y cuando mañana, hermano, le veas frío. Y caído en tentación. No digas que se debilitó. Es que usted le expuso aquí a la tentación. Porque muchos matrimonios se enfrían. El amor se acabó. El amor se acaba. Uno entra en el cuarto. Después el iPhone va a estar tanto. Y luego está roncando ya. Y se toman la mano. Ni hay abrazos. No se consagran. No se dedican a nada. Absolutamente nada. La Biblia en Corintios. En el capítulo 7. Habla que el único tiempo, hermano. Que pueden estar separados. Es por un mutuo, hermano. Acuerdo. Pero tiene que ser con el propósito de qué. De consagrar. De retirarse. Para Dios. En un ayuno. En un retiro. Pero hoy día, hermano. No hace falta esto. Estos elementos, hermano. Nos distraen. Y nos separan. Uno quiso hablar. Pero nada. Por respeto. ¿Y qué está haciendo? No, es que estoy texteando con. No, es que tal en Facebook me está. En tal lugar. Y el problema es que eso llega tan feo, hermano. Que ni respetan la hora, hermano. La gente hasta se vuelve maleducada, hermano. ¿Qué hace alguien, hermano, texteando? O una hermana texteando a otra hermana. Que sabe que es casada, tiene familia. Después de las 10 de la noche. ¿Qué hace usted? ¿Trabajando bien? Es como yo llamándole a Eno. Texteando con Eno a las 11 de la noche. Hermano. ¿No es que me está entendiendo? Y esto sucede en medio del pueblo de Dios. A la una. Las dos todavía están con ese teléfono. A veces te sale la ira santa. ¿Verdad? Quiere coger el teléfono o echarlo. Con él en un cubo de agua. Aquí te voy a ahogar. Entonces le glorifica. Dígame la verdad. ¿A usted no le ha dado ganas, hermano? De coger un partido y... ¡Amén! Los hombres dicen amén. Las mujeres dicen amén. Está bajando bien esto. El teléfono tiene el cuello. Verá uno quisiera fixearlo. Me robaste mi lugar. Me quitaste mi esposa. Me quitaste mi esposo. Porque se lo quitan. Voy a llamar rápidamente a la Escritura. Vamos rápidamente. En el capítulo 2. Estamos de cantar, de cantares. Estoy leyendo la Biblia. Dice la Escritura. La voz de mi amado. He aquí. Él viene saltando sobre los montes. Brincando sobre los collaros. Mi amado es semejante al corzo. O al cervatillo. ¡Helo aquí! Fue la última vez que tu esposa está contenta. Que va llegando en casa. Si ni sabe que te va a llegar. Hay momentos que entran y sabes por qué. Uno entra ni se entera. Pasó todo el día en la calle trabajando. No se entera. Está bajando bien. No, no está bajando bien. Usted está mirando bien en serio al pastor. Usted va a decir, pastor. Digo que echáramos los teléfonos. Yo no dije eso. Capítulo 4. Dígale, escucha lo que está leyendo el pastor. Es la Biblia. Yo quiero escuchar. Hace mucho que no escucho estas palabras. A partir de hoy. Dígamelo en el cuarto. Quiero escucharlo. Tus labios como hilo de grana. Y tu habla hermosa. Que dice. Y tus mejillas como cachos de granada. Detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de la vida edificada para la armería. Mil escuros están colgados en ella. Toros escuros de valientes tus pechos como gemelos de gaceta. Que se apacientan en relirios. De que apunte el día y vean las sombras. Me iré al monte de la mira. Suena poesía. Qué lindo. Esto es exaltación. Esto es algo bello. Esto es algo lindo. Y a causar esto tenemos divorcios y divorcios y divorcios. Y peleas y peleas. Y por tonterías. Ya no le amo. Ya dice uno. El amor se me acabó pastor. ¿Y por qué? ¿Cómo que no le amas ya? Yo no sé pastor. Es que siento que ya te he hecho algo. No pastor. Pero ya no tengo nada ya. Usted me entiende. Yo no te entiendo porque a mí no me ha sucedido. No te entiendo. Usted me entiende ¿verdad? Usted me entiende. Yo no te entiendo. Usted no puede dejar de amar a su esposo y a su esposo. Usted no puede. Amén. Es que se me traba el amor. Te maltrata mi hija. No pastor. Pero ¿por qué se te termina el amor? No sé. Pero que ya no es lo mismo. ¿Sabes por qué ya no es lo mismo hermano? Porque estás metido en el iPhone. En los Facebook. Y ahí se tira todo tipo de veneno. Todo tipo de tontería. La gente habla que tal fulano es guapo y viste de qué vestido tenía. Todos esos son tonterías. Por eso el pastor no anda ni con Facebook, ni con Twitter, ni con nada de esas cosas hermano. Llámame anticuaro. Yo le dije a mi esposa ¿por qué me compraba estos teléfonos? Que si iPhone yo tenía uno que solamente era botones. Escuchar y colgar. Porque yo no voy mirando todo eso. Amén. Y hasta aquí. Tengo un Samsung ahí. Pero lo que sigo haciendo es llamar. Y escuchar. Todos los matan ahí. Ni sé ni para qué son. Amén. Amén. No me interesa. No me interesa. Cuanto más lejos estemos expuestos a esta tecnología diabólica hermano. Mejor estamos. Muchos dicen que es bueno. Si fuera tan bueno. Como es que la iglesia se ha muerto. Como es que la iglesia está tan muerta hermano. Que no tiene vida. ¿Por qué tenemos tanta corrupción? Si la tecnología esta fuera tan buena. Piénsalo bien. ¿Por qué hermano? Porque dice la palabra de Dios que la carne es que débil. Solamente el Espíritu nos da vida. No es el iPhone. Es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos santifica. No es el iPhone iglesia. Amén. No son esas cosas. Y hasta que no entendamos. Esto vamos a tener problemas. Hello. Nadie me dirá. No se meta con mi iPhone. No se meta con mi Facebook. Usted ya se metió lo suficiente. No se meta con mi iPhone. No me estoy metiendo con el iPhone. Me estoy metiendo con lo que sale del iPhone. No. No se cuenta hermano. Nuestro tiempo. Cuando éramos niños. ¿Quién sabía que era una pornografía? Nadie. Me entré de pornografía cuando tenía no sé si 20 años ya. Tú sabías. Pero hermano. En ese iPhone. Es gratis. Y los niños. Y lo toman. Y los niños duermen con su iPhone. Y lo llevan a la escuela con su iPhone. Ah que estoy haciendo mis deberes. ¿Qué tengo que hacer? O sea ya la computadora no sirve ya. Mira hasta qué punto hermano manipula a la gente. Diremos que la gente que. Se graduaron hermano en los años 30, 60, 40, 70. No son buenos ingenieros ni buenos médicos porque no había computadoras. En ningún momento. Y le voy a decir son mucho más y mejores que los que tiene la tecnología ahora mismo. Porque la tecnología depende de esa computadora. Sin esa computadora que era desactivado. Que era desarmado. Una vez. Mi tío. Le operó a alguien hermano. Con una hoja de afeitar. Le hizo cirugía a alguien. Mira si estos médicos te abren. Hasta para abrirte un gran hermano. Tienen que ir para que te pongan anestesia y te miren. Y lo llaman cirugía. En otro país que lo dicen. Mira trae un alfiler aquí. Y ya terminó. ¿Me estás escuchando iglesia? La tecnología está acabando con la iglesia. Ahora. Efesios capítulo 5. Alábales que estoy terminando iglesia. Estoy terminando. No se enoje con el pastor. Son verdades que hay que aceptar. Y por mucho que ruelan. Hay que aceptarlas. Efesios 5. Versículo 22. 23 dice. Las cazadas. Estén como. A sus propios. Como al. Ya no hay sujeción. Si no más bien encontramos que. Dos contrincantes. Dos verdugos hermano. Dice vamos al reino hombre. Vamos al reino. Vamos a reino. Vamos a reino. Vamos de tú a tú. En la hebra no dice de tú a tú. ¿Qué dice? Leamoslo. Las mujeres no lo van a leer hermano. Las cazadas. Estén que. A sus propios marinos. En la iglesia no puede haber. Mujeres machuas. Mujeres machuas. Machuas. Mujeres machuas. Que piensan que es el hombre de la casa. No se sujetan. No se someten. Hasta hay un hombre que irá pastor. No puedo decir amén. Porque me va a dar una paliza. Si digo amén. Por acá. Pues sigo amando mis hermanos. No se enojen conmigo. Los amo. Vamos. Amo mucho. Veintitrés. Porque el marido es cabeza de qué. Hay los que lo leen con mucha dificultad. Vamos a ver hermanas. Vamos a leerlo fuerte. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa cabeza? ¿Cómo dijo? La autoridad de la casa. Pero la autoridad de un hombre de Dios. Es una autoridad sagrada. Consagrada. Y bien ejercitada. Cuando somos cabeza. No es que vamos a actuar como el inconverso. Como el impío. Amén. Pero la mujer tiene que reconocer su posición. Dios así ordenó las cosas. Que el hombre es cabeza. Cuando el hombre te pide por amor. Mira mi hija. No hagas eso. Si usted no se está sujetando hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Usted se está rebelando contra esta palabra. ¿Dónde están los hombres? Los hombres tienen miedo. El hermano me dice. Me mira. Si pasó. Amén. Los varones. ¿Es así o no es así? ¿Quiere decirlo? Pues está mirando. Ya os conté verdad. Y aquel testimonio. Cuando el pastor llamó a todos los hombres. Llamó a ver quiénes son cabezas de la casa aquí. Que pasen. La gente que toma decisión de sus casas aquí. Que se pongan en esta fila. Y la gente que. La mujer tiene que decirle. ¿Qué hacer que se pongan aquí? Que consulten a su mujer todo. Y la mujer tiene que tomar la decisión. La fila de las mujeres se llenó. Donde dijeron. Ahí están todos esos hombres. Que decían. Bueno aquí. Lo que me dice ella. Y solamente apareció uno nada más. En la fila que él decía. Que él era la cabeza. Y él es el que decía lo que pasaba en la casa. Que para todo le pregunta. Oye. Mira toda esta gente hermano. La mujer les manda la toro. ¿Y tú cómo lo haces? No ya me dijo que me pasara. Que me pusiera aquí. O sea ni él. Se puso ahí. Porque al menos tú párate ahí. Piénsalo bien iglesia. Piénsalo bien. Pero sigamos leyendo. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta. ¿Cómo? Así también las casas. Lo estén. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Hermana. Leanlo. No lo digo yo. Y los hombres me están apoyando. No le va a pasar nada en casa. Hombres. No le va a pasar nada hermano. ¿Qué dice ahí hermanos? ¿Qué dice? Que las casas. Lo estén a sus maridos. ¿Cómo? Estén sujetados. ¿Cómo? En. Toro. Pero muchas veces una palabra. Y la mujer manda diez palabras. Y el que sale callado. Está bien. Está bien. Porque la mujer. Se convierte ya que. En cabeza. Y el hombre viene. Es el que tiene que sujetarse. ¿Cómo? En toro. No. No es así. La manera. Bíblica. No es la manera. Bíblica. Amén. Y hombre. Hermano. Ven a ver al pastor. Cuando su esposa. Hermano. Se sujete. Práigala aquí. Ninguno me dice. Amén. Merece. Está diciendo. Ni me voy a atrever. Hermano. Hermano. Esto es lo que hacemos. Cuando la mujer no quiere sujetarse. Pastor. Mi esposa está pasando esto. Y tendremos que una charla con ella. Para mostrar lo que dice la escritura. Como ser una mujer consagrada para Dios. Una mujer amorosa. Amén. Porque es la única manera que tendremos paz. Si el hogar no funciona bien. Usted piensa que la iglesia de Jesucristo va a funcionar bien. Porque los problemas que vemos en la iglesia. Están reflejando la condición de los hogares. De los cristianos. De sus hogares. De sus casas. Todo lo que sucede aquí. Es el reflejo de donde. De las casas. Donde vienen ustedes. Ya me está escuchando. Es el reflejo. Por eso rápidamente. Como ser hermano. Si una familia está bien. Si es unida. Si hay respeto. Es como se comporta en la iglesia. Si lo veo chismosos. Contencioso. Y todo lo más. Ya no. Hay problemas en esa familia. Automáticamente hermano. Porque todo lo empieza. ¿Dónde? En la casa. Cuando la casa haya unidad. Hay amor. Hay entendimiento. Rápidamente se va a reflejar. En la iglesia. Pero. ¿Cuál es el compromiso. Que tenemos nosotros hoy? En nuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar. La tercera persona. En el cuarto. ¿Cuántos se comprometen a hacerlo? Yo quiero que lo pruebe. Y va a decir al pastor. A ver si no está funcionando bien las cosas. Esta noche. ¿Verdad? Levante la mano. ¿Cuántos van a poner una estoba al iPhone en el dormitorio? Gloria a Dios. Son muy pocos. Son muy pocos. Necesitamos más gente hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No más iPhone. Déjalo dormir muy bien en el trisillo. Es suficiente grande. Déjalo ahí. Pon. Cúbrale con una sabla. Dígale. Sweet dreams. Ya te veré mañana. Amén. Déjalo ahí. Que se duerma ahí. Y en la mañana siguiente. ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste bien? Ahora sí. Pero aquí no vuelves a entrar. Esto va para todos nosotros. Mientras usted esté. Fuera de su dormitorio hermano. Pero no estamos diciendo que usted se quede ahí hermano a la una. No. Fuera de mi dormitorio a la una. Estoy aquí. No hermano. Es aquel hombre especialista para torcer. Y la mujer también. Amén. Púrrenle bien las cosas. Si tu pareja fue al cuarto. Apaga el iPhone. El que tiene que esperar en Facebook. Que espere hermano. No va a morir. Como digo Bolaines. ¿Cuántos murieron hermano cuando no había los iPhone? Ni los teléfonos celulares. Nadie. Pero parece que ahora el iPhone es el oxígeno hermano. Que necesitamos. Que el que no tiene iPhone se muere. Los ves temblar. Dan la vuelta. Ay se me olvidó el teléfono. He visto gente. A todo es que se me olvidó el teléfono. Pero hermano. Estamos en el culto. Es que tengo que ir a coger el teléfono. Pastor. Y te lo pone con una expresión en la cara. Y se expulsa. Pastor. ¿De qué? Usted no entiende. Usted no entiende. Suéltalo. Déjalo. Que eso es que. Adicto. La gente se adicta a ese aparato. Es un demonio que destruye hermano. Te lo digo. Destruye. Destruye. El tiempo que dedicamos. Eso se lo dedicamos a las sagradas escrituras. Que tremenda bendición. Es un demonio. Gloria yo que terminó el mundial. Porque me di cuenta una vez que estaba en el culto. Y había hermanito ahí viendo iPhone. Había un partido ahí atrás del iPhone. Otro cerca de la esquina del baño. Ahí está. A ellos le estaban viendo. Es que veía como ese demonio. Es malo hermano. Es malísimo. Malísimo. Aquí hubo un poco de asistencia. Porque la copa terminó ya. ¿Verdad? Porque de que empezó este mundial hermano. En la iglesia. Pegadito. Al televisor. Y a los que vieron hoy. Hasta que no termino de ver la final. No voy a la iglesia. Voy a ir hasta que termine la final. Piénselo hermano. Hasta que punto hermano. Estas cosas nos llegan a dominar. Perdemos el dominio propio. Si el dominio propio. Es más uno de los frutos del espíritu. Hay que tener dominio propio. Esto no me voy a controlar. Yo lo voy a controlar. Pero hay momentos que estas cosas. No empiezan a controlar a nosotros. Amén. Y no puede ser así. Vamos a ver un video corto. Y luego voy a comentar sobre ese video. Katy póngame ese video ahí. A mí me apaga la luz. Si pueden ver el video. Acá. Alabado es el Señor. Alabado es el Señor. Póngale. No tiene sonido ni nada. Pero solamente póngale mucha atención. A lo que vas a ver. El efecto. Del famoso teléfono. Como hace el iPhone. ¿Qué dice ahí? El título. Desconéctate para conectarte. Me voy a sentar para que vea. La mujer ya no está ahí. Ya ves. Él se está en su mundo ya. Se olvidó de la mujer. Ya la desapareció ya. Las guitarras están flotando. Y están tocando. Ni ve la gente. Está tocando. Hay una arriba en la oficina. Y se da cuenta de toda la gente que está ahí. Está con el esposo para una parada. Y ni se da cuenta. Pero como está. Ni llueve. Esta niña está. La mamá le habla. Los papás le dan. Y sabe que nadie está en el coche. Para ella está en su mundo. No existe nadie. El hombre. La niña haciendo deberes. Necesita ayuda del papá. Y el papá sabe que está ahí. Cuando lo apagó. ¿Qué pasó? Se da cuenta que está rodeado de su hijita. De su familia. Se da cuenta el otro. ¿Verdad? Cuando apaga. ¿Qué? El famoso. I. Phone. Ajá. Se dio cuenta cuando desapareció el iPhone. ¿Entendieron el video? Así que desconecte el iPhone. Para que estés conectado nuevamente. Con tu esposo. Tu familia. Los seres queridos. Y la iglesia. Amén. Bajó todo esto bien. Aprendió algo hoy. ¿Ya se dio cuenta del peligro del iPhone? Milagro. Está esperando buenas palabras hoy. Pero es viceversa. Usted también al otro lado. Esto no es por un lado nada más. Aleluya. Janet. Carlos. Tomen ese compromiso serio. Amén. Madre Manuel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Amén. El Ministerio Pentecostal Central de Atlanta presentó su programa Impacto Evangelístico. Un impacto de la palabra de Dios a tu vida. El Ministerio Pentecostal Central de Atlanta se preocupa por tu bienestar espiritual y social con un mensaje de esperanza, amor y perdón. Nos alegramos. Nos alegramos que el Señor haya bendecido tu vida con este mensaje. Estamos ubicados en el 5511. William Roth. North Cross, Georgia. Nuestro deseo es que tengas una relación con Jesucristo y que nos visites. El pastor Antonio Mansogo y la familia del Ministerio Pentecostal Central de Atlanta te espera a nuestros servicios. Dios les bendiga. El pastor Antonio Mansogo y la familia del Ministerio Pentecostal Central de Atlanta te espera a nuestros servicios. Eso no es